Así es gente, ahora con que pendeja pendejada me vas a salir El día de hoy acaban de salir las nuevas recompensas gratuitas que solamente te lo dan por iniciar sesión y jugar algunas partidas Y si, no solamente eso, sino que también el día de hoy acaba de salir el nuevo evento Amor de papá, donde están regalando muchas, pero muchas cosas buenísimas No, de hecho me quedé impresionado con lo que están regalando Ahora sí, Garena se la rifó No lo sé Rick, parece falso Y es por eso que el video de hoy se llama Los nuevos regalitos que llegaron a Free Fire Latam Oh my god, esto va a ser épico papus Y bueno amigos, ya me encuentro en la región Latam Va a llamar tu atención Y primeramente vamos a ir a ver este evento donde solamente por iniciar sesión nos dan una cosita gratis ¿En serio? Nos vamos al icono de escuadrón antibombas ¡Bomb! Y aquí tenemos... Uy amigos, solamente por iniciar sesión tenemos ya este palito con efecto y todo Pero no solamente eso, sino que aquí también nos van a dar como 6 tickets de diamante royal Sí, para aquellos que les toca siempre el primer giro O tienen bastante suerte que siempre lo sacan con tickets de diamante Sí, como si esas cosas pasaran Bueno, a mí nunca me sale, pero pues... Ni modo, igual lo voy a reclamar Luego de ahí tenemos algunas misiones que podemos completar y conseguir algunos tokens Que estos tokens van a servir para la tienda de canje Y aquí tenemos la tienda de canje amigos que el día de hoy se acaba de habilitar Donde podemos intercambiar una bombita de la colaboración rusa Algunas skins de armas que no vienen nada mal Esa sí es buena Sí, sí, sí me gusta Una comida de gato Y algunos fragmentos de personajes universales Y ya Sí, esas son las únicas recompensas del escuadrón antibombas ¿Es neto? Pero si nos vamos a las recompensas del evento amor de papá Ah, sos re troll Y es que sí amigos, aquí tenemos el mejor evento, creo yo hasta el momento No, en serio, para mí es el mejor evento de todo el año, eh ¿Cómo? Y es que si nos vamos a desafío super papá Encontramos un evento nuevecito Donde podemos obtener una corbatita y un trofeo bastante fácil Solamente por jugar 30 minutos ¡Ay, qué fácil! Y una vez obtenido esto, nos vamos a canje de recompensas Donde podemos ver que tenemos el traje completo de un hombre totalmente gratis ¡Sí! ¡Wow! Después de tanto tiempo, recién regalan un traje de hombre, eh Han pasado 84 años Y amigos, aquí tenemos no solamente eso Sino que también tenemos un carrito celeste ¡Qué ojito! Vamos a verlo ¡Uy! ¡Uy! Tiene con efecto y todo ¡Wow! ¡Es hermosa! Que se ve bastante bien También tenemos esta cabecita ¡Qué guau! ¡Oigan! ¡Qué hermoso! Mira, viene con nivel y todo A ver, vamos a ver Nivel 1 Ojito Nivel 2 Nivel 3 No, amigo Esto está demasiado bueno, eh ¡Ay, qué bonito! Oigan ¡Wow! De verdad Me gustó bastante Porque también tenemos un machete Que miren ¡Uy! Tiene efecto y todo Este, si no me equivoco Es de un tigre Yo tengo su traje y todo Pero no pensaba que le iban a regalar el machete ¡Ya ves, baby! Esas sí son ofertas Luego de ahí tenemos un gorrito Pues un poquito simple Pero oye, pues agradece bastante No, 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 no No A mí no me gusta eso Tenemos una chaqueta Que, pues sí Cada año lo van regalando Muy malo, siguiente Luego tenemos un polito amor a papá Que dice quién es tu papi Y bueno, ya luego de ahí tenemos Pues algunas comidas de gato Y algunos fragmentos de personajes universales Si no tienes nada que poner No pongas nada, güey Pero amigos Este evento de desafío super papá La verdad que está demasiado bueno Y lo mejor de todo Que me acabo de dar cuenta Que solamente te pide una ficha ¿Cómo? Lo cual me impresionó bastante Ya que esto es totalmente fácil de conseguirlo, eh Tienes razón lo que dice Pero ahora si nos vamos a de tal palo tal astilla Aquí tenemos un evento diferente Al que tenemos al principio Y es que esta vez nos van a dar Solamente por movernos 10.000 metros Un tique de oro Un fondo de perfil Y una foto de perfil de un tigre Y un paracaídas Que, wow De verdad Este paracaídas para ser simple Me gustó bastante, eh Está bastante bonito el color azul y todo Wow De verdad Muy bueno Creo que es muy obvio Este evento la verdad que está demasiado fácil Porque también tenemos Juega con amigos Donde casi es parecido El mismo evento, amigos Solamente que aquí Es por jugar con un amigo Tres partidas seguidas Donde nos van a dar Un tique del arma royal Un fondo del fénix Y una foto de perfil del fénix Y un maquillaje Que, wow Esto Esto yo me acuerdo Que lo regalaron en la región de India Y aquí lo están regalando, eh No te me lo juras Está demasiado bueno el maquillaje Y todo Mira Con colores Y algunos sangrecita por ahí La verdad que sí Se la rifaron con este maquillaje Has flipado, eh Pero ahora Si tú quieres más recompensas Nos vamos donde dice Super papá Y aquí tenemos Se repite nuevamente, eh Se repite nuevamente No digas mamadas Mary Jane Por hacer mil quinientos de daño Nos van a dar esta sartén Que ojito Esta sartén viene con efecto, amigos Mira Mira eso Uy, no Esta sartén Sí, la verdad que está Wow Esta sartén En otras regiones Ha costado muchos diamantes Literal Ha costado demasiados diamantes Nah, no te lo creo Por ahí algunos Lo han hecho con recarga Pero que yo recuerde Pues sí costó Unos quinientos diamantes Un ticket de diamante royale Un fondo Y una foto de perfil De dragón Luego ya sí Nos vamos a mi papá Mi héroe Aquí tenemos un evento Por iniciar sesión Donde nos van a regalar Un skate Pero este skate Miren Este skate La verdad que me impresionó Bastante Yo pensaba que era algo básico Pero no La verdad que este skate Sí me gustó bastante, amigos El efecto que tiene Como que No sé Pero sí me gustó bastante, eh Pero ahora Si ya Tú piensas Que esto es lo único Que están regalando Desafío Buya Aquí tenemos Creo yo Lo mejor De lo mejor La cereza del pastel Oh my god Calma, calma Calma Nos dan 10 puntos Del pase elite Un fondo Y una foto de perfil De la tortuga Y por hacer 3 Buya Nos van a dar Este scar Sí Este scar Que yo te dije Que en otras regiones Costaba muchos diamantes Aquí nos lo van a dar Totalmente gratis Y en las mismas scar Con los mismos atributos Con el mismo diseño Y todo De verdad Yo creo que ya con esto Con esto Es que ya con esto Se cancela todo Ya está Ganamos Es que la región Latam Es la mejor de todas Con este regalo Sí Nadie se lo esperaba Ni yo tampoco Al parecer Pues arena se le dio Por regalar este scar Que oigan Fácilmente pudo haberle costado Más de mil diamantes Pero no Encuentro esto Misterioso Y lo mejor de todo Que este scar Podríamos decir Que es como una evolutiva Por los atributos Que tiene Y el efecto No me vas a decir Que no está nada feo La verdad Que sí me gustó Bastante Después de tantos Malos eventos Al menos Por fin Llegó un evento Que sí vale la pena Amigos La verdad Que esto Sí se los recomiendo Totalmente De ¿Qué? ¿Qué?